El GAT Municipal de Tena, Administración 2019-2023, presenta El Noticiero Municipal, Juntos por el Cambio Juntos construimos el Tena que queremos. Queremos dar inicio a esta nueva emisión informativa de su noticiero municipal, Juntos por el Cambio. Desde el Parque Lineal les brindamos las acciones más destacadas de su municipio, generadas en esta semana. Bienvenidos. Logramos concretar nuevos proyectos para Tena, obras que permitirán el desarrollo y modernidad del cantón. Además, aportarán en la reactivación económica de nuestra gente. La actual administración sigue trabajando en tres grandes proyectos para nuestra ciudad. El primero tiene que ver con el diseño arquitectónico y estructural para la implementación del Centro de Revisión Técnica Vehicular, a fin de controlar la normativa técnica y que mantengan un nivel de emisiones contaminantes. El municipio ha tomado esa decisión es con el afán de dinamizar el desarrollo de otros sectores que están deprimidos dentro de la ciudad. Generar nuevas vías de ingreso, poner hitos para el desarrollo y el comercio en el sector y al mismo tiempo descongestionar el centro de la ciudad. El segundo proyecto que se ejecutará es la construcción del primer mercado de productos de la zona, que fortalecerá el sistema económico cantonal, solidario e incluyente, mediante la comercialización de productos amazónicos. Ya con la certificación de partida presupuestaria, ellos ya empezarán con el proceso contractual a través del portal de compras públicas. En el mejor de los casos, a partir de mediados de este mes, tendremos hasta agosto, mediados de agosto, ya prácticamente el contratista. El proyecto tiene una duración de tres meses, aproximadamente, o cuatro meses, lo que quiere decir que en el mejor de los casos, para el mes de diciembre o enero del próximo año, este proyecto ya estará prestando los servicios a la ciudadanía. El tercer proyecto es la construcción de la segunda etapa de la explanada zona norte, plaza y salón uso múltiple de la ciudad de Tena, que contempla espacios de interacción social y cotidiana, accesibles e incluyentes que fortalezcan la dinámica social, cultural. Seguimos cristalizando obras en beneficio de nuestros ciudadanos, porque el desarrollo de Tena lo estamos logrando. La Municipalidad de Tena, siempre preocupada en el bienestar de la ciudadanía, realizó la colocación de una tubería de hormigón en el barrio Amazonas. Estos trabajos favorecen al tránsito y movilidad de sus habitantes. La Municipalidad de Tena trabaja en todos los barrios de la ciudad, por ello intervino de manera emergente con el apoyo de la Maquinaria Institucional de Obras Públicas para la colocación de una tubería de hormigón, trabajos que permiten mejorar la movilidad en el barrio Amazonas. En el lugar se realizaron excavaciones, se colocó tubería y material para habilitar la circulación peatonal y vehicular de este barrio de Tena. Fueron afectados varios sectores de nuestra ciudad. Hoy estamos interviniendo en lo que es el barrio Amazonas. El trabajo que se está realizando acá es la excavación y la reparación de una tubería de hormigón. Hoy estamos interviniendo con una tubería de un metro para poder abastecer y dar vialidad a la vía que es principal para el barrio Amazonas. No solo aquí en el barrio Amazonas, sino en todos los sectores que hemos hecho las inspecciones, se han encontrado afectaciones y poco a poco vamos a ir tratando de ir solucionando. Seguimos trabajando por nuestra gente, mejorando sus condiciones de vida. Autoridades y técnicos del GAD Municipal de Tena socializan a los moradores y dirigentes de la parroquia Guano la ordenanza que actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón. El Gobierno Municipal de Tena inició el proceso de socialización en las diferentes parroquias para planificar de manera regulada el cantón. En Aguano, las principales autoridades cantonales y técnicos de la entidad edilicia explicaron a los moradores la nueva ordenanza que actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el periodo 2021-2023, el Plan de Uso y Gestión de Suelo Urbano y Rural 2021-2033 y el Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable 2021-2033. Estamos aquí juntamente para satisfacer, para aclarar. Acá con el compañero concejal abogado César Puma, estamos en representación de ustedes ante el Gobierno Municipal de Tena. El señor alcalde, con mucha satisfacción, ha dado cumplimiento que esta ordenanza se apruebe y que tenga su registro oficial. Patricio Roa, secretario de Planificación, señaló que por más de 50 años no se han actualizado estas herramientas a través de la ordenanza municipal. El tema de la regulación en la parte rural, que es justamente las divisiones, la escrituración, los requisitos, los procedimientos que tienen que establecerse para emprender este camino largo que ha ocurrido en cada una de las comunidades y sectores. Los propietarios no han podido tener una escritura, regularizar esta parte importante que les permita justamente a ustedes acceder a las líneas de crédito y poder contar con una escritura. Al contar con estas herramientas, permite definir diferentes aspectos como asentamientos, delimitaciones normativas, entre otros, que aportarán a la construcción de un Tena ordenado. Yo les felicito a todos ustedes, a nombre de mi comandario Canchicause, les felicito al señor alcalde, por favor, pásenme al señor alcalde esta felicitación, porque nunca jamás había esta clase de trabajo con las autoridades acá para arreglar los problemas que tenemos aquí nosotros como comunidades indígenas que estamos marginadas. Con estas acciones, el municipio fortalece y promueve el desarrollo sustentable dentro de nuestro cantón. En la comuna Los Ríos, perteneciente a la parroquia Chontapunta, se desarrolló el segundo día de Brigada Médica y Oftalmológica, actividad que se lleva a cabo mediante la Dirección de Desarrollo Social y el Grupo Emanuel. Hola, vamos a ver el cambio. ¡Gracias! 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 A la Fundación Emanuel, a todos sus doctores, gracias. Ya les revisaron y ya les dijeron que si necesitan los bastoncitos, entonces les vamos a hacer la entrega. Esto también de parte del licenciado Carlos Guevara, alcalde del Cantón Tena. Él siempre ha estado pendiente de ustedes y él les ha mandado en esta mañana a todos los doctores para que vengan a revisarles, para que vengan a cuidarles, para que ustedes se sientan mucho mejor. Personal y maquinaria municipal brindan solución inmediata al represamiento de agua en una alcantarilla ubicada en el barrio Gil Ramírez Dávalos. Con esta labor se evita la proliferación de mosquitos y malos dolores en esta zona. El municipio de Tena, a través del personal de la Dirección de Agua Potable y Maquinaria de Obras Públicas, ha emprendido varios frentes de trabajo para brindar soluciones a los requerimientos de la comunidad y brindar un mejor servicio. Ante ello, solucionamos de manera inmediata el colapso de una alcantarilla de aguas lluvias en el barrio Gil Ramírez Dávalos. Un problema de represamiento de aguas a causa de caída, ruptura de la tubería antigua que tiene más de 45 años. Entonces, el municipio y el señor alcalde intervino aquí para dar solución más que todo a este represamiento de aguas. Lo que hicimos es simplemente hacer un pequeño orificio en la acera para poder solventar este problema en primera instancia. El problema principal que se suscitó fue el colapso o taponamiento por aguas lluvias y eso es lo que provocaba estancamiento del agua, proliferación de zancudos y malos olores para los moradores de este lugar. Teníamos un tapón aquí de aguas lluvias y también de aguas hervidas. Entonces, ahora revisamos directamente con la máquina y el personal del municipio para ver en dónde estaba taponado. Se comprobó que estaba justo ahora en dónde está el área de trabajo y entonces vemos que el caudal que pensábamos que afectábamos nosotros es un 25% y el 70% ha sido de una tubería que ha sabido venir por la principal. Entonces, ahora se comprobó que si hay gravedad sale con facilidad y se hizo una nueva conexión de PVC a lo anterior que ha sido tubo de cemento y ese tubo de cemento se ha fisurado. Gracias a estos reportes, estamos trabajando en toda la ciudad para mantener limpio el sistema de alcantarillado y evitar emergencias en época de lluvias. Además, se recuerda a la ciudadanía que evite arrojar escombros, basura y todo tipo de material que ocasiona el taponamiento de las redes. Agradecidos por la gestión del municipio porque así tiene que ser. Cuando hay problemas tiene que ser una solución inmediata. De tal manera que nosotros extendemos nuestro agradecimiento al municipio, al señor alcalde, a todos quienes han venido a trabajar para dar esa inmediata solución. La Dirección de Obras Públicas atiende las necesidades de los moradores del barrio Buen Pastor. En este sector se realizan trabajos de limpieza y conformación de cunetas para evitar futuras inundaciones y mejorar sus vías. La Alcaldía de Tena realizó trabajos de limpieza y conformación de cunetas en el barrio Buen Pastor, sector 4x4, para evitar estancamientos de agua. Estamos ahora interviniendo con el tractor, la excavadora, que estamos haciendo hoy lo que son las limpiezas de todas las cunetas, para así evitar futuras inundaciones y más que todo que no se dañe la vía y tenga más durabilidad en este tiempo. Estimamos que dos días, de ahí vamos a ingresar nuevamente con lo que es la moto niveladora y el equipo de mantenimiento vial, para dejar ya conformando las vías, arreglando en buen estado todo lo que es el sector del Buen Pastor, 4x4, realizando todo el sector de conformación de cunetas y también colocación de material base 3, que eso va a permitir que tenga un poquito más de durabilidad las vías. Con la ejecución de estos trabajos por medio de obras públicas, es posible enfrentar la temporada invernal y beneficiar a todos los habitantes del lugar. Moradores manifestaron sentirse agradecidos por las labores que ejecuta la municipalidad. Y agradeciendo al municipio que han dado la máquina para hacer una limpieza aquí del barrio, que como ustedes están viendo aquí, limpiando las cunetas, que están todas tapadas, destapando, sacando todo lo que es la tierra para este barrio, de todas las carreteras, de todas las vías que están aquí. Como ustedes ven, está quedando muy limpio, muy limpio. Muchas gracias, señor alcalde, por haber dado la máquina para hacer estos trabajos. Le agradecemos mucho, señor alcalde del barrio. Continuaremos beneficiando a la población a través de la intervención en sitios con topografía irregular. El Ministerio de Salud y el municipio de Tena coordinan acciones para llevar adelante el proceso de vacunación 9-100. De esta manera, beneficiar a los funcionarios y trabajadores municipales que se encuentran en primera línea. A fin de controlar la propagación del virus y bajar el impacto de la enfermedad en la salud de los funcionarios del GAT municipal de Tena, en la sala de sesiones del municipio, se realizó una reunión entre técnicos del Ministerio de Salud y la parte administrativa de la entidad de edilicia para coordinar de manera conjunta en la campaña Plan Vacunación 9-100. Pues que ha sido una reunión fructífera y creemos que a partir de hoy tendremos este aliado político prácticamente que este es el rol que cumplen los GATS en el lineamiento y pues con esto llegar de una manera mucho más fácil, organizada, consensuada y sensibilizada en cada una de las parroquias. Esta coordinación interinstitucional permitirá inmunizar a los funcionarios de primera línea para combatir al coronavirus. A parte del pedido del señor presidente de la república para hacer una campaña masiva, digamos, hay un compromiso del licenciado Carlos Guevara en calidad de alcalde de nuestro cantón de brindar todo nuestro contingente que esté a la disposición de este plan, de esta vacuna, de trabajar por la salud de los ciudadanos. Es importante informar que todas las vacunas del plan de vacunación que se encuentran colocando son seguras, salvan vidas y son vitales. Con la vacunación viene la reactivación económica, por eso si tienen la oportunidad de vacunarse, asistan a ser parte de este proceso gratuito, no solo por ti, sino por la salud de toda tu familia y amigos. Autoridades y ciudadanía participaron del taller de armonización de la normativa local realizado por el GAD Municipal de Etena y la Fundación Tandem, para la formación de actores sociales que se involucren en procesos de participación ciudadana y políticas públicas. El GAD Municipal de Etena, a través de la Unidad de Participación Ciudadana, en coordinación con la Fundación Tandem, como parte del Plan de Participación Ciudadanía Activa Ciudad Viva, desarrollaron el taller de formación denominado Armonización de Normativas Locales de Participación Ciudadana, en el Bioparque La Isla, con la finalidad de que los diferentes actores del cantón conozcan los mecanismos de participación ciudadana. El GAD Municipal de Etena, en coordinación con la Fundación Tandem, ha logrado establecer un convenio de cooperación interinstitucional para la formación en participación ciudadana a actores de la localidad, se refiere a representantes de barrios, de organizaciones sociales y de los GAD parroquiales, para con ellos informarles de qué se trata la normativa legal vigente en relación a participación ciudadana. Este taller está dirigido a la ciudadanía para conocer los insumos e involucrarse en la participación activa para la toma de decisiones dentro de los gobiernos locales. Esa conectividad entre el pueblo y, digamos, instituciones públicas es lo que hace falta, estar al pendiente de lo que en una u otra institución se está realizando. Esto, pues justamente, nos da las directrices, las herramientas como para poder llegar, entre otras cosas, a la silla vacía, que me parece bastante importante. La duración de este módulo es de dos días y asistieron alrededor de 25 personas. Y para este proceso, pues estamos haciendo esta capacitación hoy día sobre derechos humanos, pero continuaremos todo un proceso que implica el diagnóstico primero de cómo se está dando la participación aquí en el cantón, luego un proceso de diseño participativo, de cómo vamos a hacer una ordenanza participativa que refleje la realidad. Estos espacios participativos permiten expresar sus necesidades y reivindicar los derechos a una participación dentro de la comunidad, en donde lo primordial es el respeto a la diversidad. Todos los días, nuestro equipo de cuadrilla de la Dirección de Gestión Ambiental trabaja en diferentes barrios de nuestra ciudad, limpiando las aceras y las calles. Como ciudadanos, colaboremos desde nuestros hogares con la limpieza de los frentes para tener un tena limpio y ordenado. En nuestro medio, es inevitable el crecimiento de maleza. Es común encontrar en las calles y avenidas de nuestra ciudad. De seguro causa malestar y hasta mal visto por los turistas, ya que da un mal aspecto. Ante esta situación, la Municipalidad de Atena, a través del personal de desarrollo, desechos sólidos, realizan estos trabajos de limpieza. Desplegados en diferentes puntos de nuestra ciudad, se ejecutan estas labores, que consiste en el retiro de la maleza. Al momento de la limpieza, no se topa solo con la mala hierba. Los malos ciudadanos arrojan basuras en las jardineras, escombros de construcción y hasta vidrios, poniendo en riesgo la integridad física de nuestros compañeros. Debemos ser corresponsables y buenos ciudadanos, ayudando a mantener limpios los frentes de cada domicilio. Gracias. 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 locales participaron de la socialización del Seminario Internacional de Seguridad Vial y Movilidad para la Región Amazónica, evento que se realizará de manera virtual los días 12 y 13 de julio del presente año. La Dirección Municipal de Tránsito, en coordinación con la Policía Nacional y la ANT, realizaron una socialización a los representantes de las instituciones públicas, privadas, gremios, transportistas, escuelas de conducción y técnicos de los gobiernos autónomos sobre el Seminario Internacional de Seguridad Vial y Movilidad para la Región Amazónica, que se ejecutará en TENA. Hoy va a haber una socialización, ¿cómo se va a desarrollar? Aprovechen, queridos compañeros, aprovechen, nunca es tarde para seguir aprendiendo. A nombre del compañero Carlos Guevara, alcalde del Cantón TENA, en nombre también de la Dirección de Tránsito Municipal, la Policía Nacional, la Agencia Nacional, nos damos la bienvenida a este interesante curso de capacitación que sirva de mucho. La capacitación se cumplirá de manera gratuita los días 12 y 13 de julio de 2021 y será transmitida en vivo por el canal de YouTube Alcev, Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial. Y al finalizar este módulo se entregarán los respectivos certificados de aprobación. La idea principal de todas estas acciones es que podamos en conjunto con las distintas instituciones de gobierno, ya sean locales, ya sean nacionales, podamos trabajar en un solo sentido para el tema de seguridad vial. Qué gusto ver ese involucramiento de todos los sectores, eso demuestra el compromiso que se tiene por solucionar los ángulos y delicados temas que tenemos en cuanto a la transportación del resto de tránsito y seguridad vial. Este evento internacional contará con expositores de América Latina. El objetivo principal es lograr que, a través de campañas de educación, capacitaciones y sistemas de prevención, se puedan reducir paulatinamente las cifras de accidentes, siniestros y fallecidos en las calles y carreteras. Mi enhorabuena para ustedes, porque este es el primer paso para que verdaderamente se les considere como conductores profesionales. Y sobre todo, que todos estos conocimientos, que estas actividades que se van a realizar los días mencionados, pues sean puestos en práctica, ya que un conocimiento que se adquiere y no se aplica, en ningún momento será útil para nadie. Continuamos con la recuperación de áreas verdes dentro de la ciudad. Por este motivo, la Unidad de Parques y Jardines realiza labores de limpieza y colocación de césped natural en el ingreso al barrio Las Palmas. Seguimos trabajando en la creación y recuperación de espacios públicos dentro de nuestro cantón. Nuestra entidad, a través de la Unidad de Parques y Jardines, realiza la adecuación de un espacio óptimo para el esparcimiento familiar en el barrio Las Palmas, lugar que por mucho tiempo permaneció abandonado y que hoy, gracias a la planificación de la municipalidad, se ha conformado el suelo para la siembra del césped natural. Posterior a esto, se realizará la plantación de árboles de palma para mejorar el ornato de este importante barrio de Tena. Así lo manifiesta el ingeniero Gonzalo Ruiz, director de gestión ambiental de la municipalidad. La dirección de gestión ambiental, con el apoyo total del señor alcalde, Carlos Guevara, estamos recuperando estos espacios verdes de los diferentes barrios. Como ustedes saben, este espacio público ha sido abandonado por mucho tiempo. Nosotros en esta administración, justamente con los pocos recursos que tenemos, con el personal nuestro, estamos recuperando este espacio, sembrando césped y también queremos sembrar algunas plantas. Por ejemplo, este es el ingreso al barrio Las Palmas. Queremos sembrar unas diferentes palmas, unos árboles de palmas, justamente para darle el sentido al barrio. Esperamos que a partir de un par de meses más, esta área ya quede totalmente con césped y con las plantas ya sembradas. En la administración del licenciado Carlos Guevara, se trabaja en la recuperación de estas áreas. Muy pronto contaremos con este espacio recreativo familiar para nuestra ciudadanía. A continuación, les presentamos las nuevas resoluciones del COE cantonal que entraron en vigencia a partir del 30 de junio en nuestro cantón. En las instalaciones de la Municipalidad de Tena, se reunieron los integrantes del COE cantonal, con el fin de realizar un análisis mensual sobre la situación epidemiológica que vivimos actualmente. A la vez, se tomaron las siguientes resoluciones. Tena se mantiene en semáforo amarillo. Se conformó una comisión para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en todos los establecimientos económicos, instituciones públicas y privadas, escenarios deportivos, así como en la población. Mantener e intensificar la participación planificada, organizada y transparente para la ejecución del plan de vacunación, instituciones públicas y privadas, templos religiosos, escenarios deportivos, mercados y transporte público con un aforo del 70%. Se prohíbe la realización de eventos públicos que generen aglomeración de personas. Se autoriza la apertura y funcionamiento de centros de diversión nocturna, bares, karaokes, discotecas, gallera y centros de tolerancia que cuenten con los permisos de funcionamiento. En horario, de lunes a jueves de 16 horas a 24 horas y de viernes a sábado de 16 horas a 2 de la mañana, con un aforo del 40%. Se autoriza la apertura y funcionamiento de licorerías y depósitos, locales de consumo de alimentos preparados, supermercados, tiendas, avacerías, centros de entrenamiento, con un aforo del 70% y en horario según establece el artículo 10 del Acuerdo Ministerial 069 del Ministerio de Gobierno. Juntos nos cuidamos. Ha sido un gusto acompañarles y les esperamos la siguiente semana para más información. Hasta entonces. El GAT Municipal de Tena, Administración 2019-2023 Presentó El Noticiero Municipal, Juntos por el Cambio